Bueno chicos ya sabéis pues que con la situación que está viviendo ahora Europa con el tema de la guerra de Ucrania y todo esto pues muchas empresas que estaban afincadas en bueno no estaban afincadas vamos a ver estaban pues ofreciendo sus servicios en Rusia decidieron dejar de ofrecer sus servicios en Rusia entre ellas creo que McDonald's creo que Apple muchísimas plataformas de streaming como por ejemplo Netflix y en estas estamos vale en que una organización de usuarios de Rusia ha demandado a Netflix por la suspensión del servicio vale y claro aquí es donde yo siempre digo vamos a ver los rusos no tienen la culpa de lo que hace su gobierno y es absurdo es absurdo que empresas se vayan a se vayan de Rusia porque las empresas no deberían de castigar a los usuarios o sea quiero decir los usuarios no tienen la culpa así que entiendo un poco por qué lo hacen y puede ser pues porque en Rusia pagan impuestos y no quieren estar sufragando con dinero de los impuestos que le pagan al gobierno ruso porque son empresas que si se establecen allí pues pagarán impuestos allí y entiendo el por qué lo hacen o sea están en el derecho a hacerlo pero quien se acaba por joder pues son los usuarios son los clientes que no tienen la culpa de lo que haga su gobierno entiendo el por qué lo hacen las empresas ojo que no es que diga que las empresas si no quieren no se tienen que ir no 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 yo si ya se quieren ir pues que se vayan pero quien se acaba jodiendo y a mí quien me importa son las personas y en este caso los ciudadanos rusos no tienen la culpa de lo que haga su gobierno por muy atroz que sea y tampoco se puede contribuir y esto es probablemente una de las pocas cosas obviamente no o sea esto puede ser un out of context total no me lo tengáis en cuenta pero una de las pocas cosas que ha dicho Putin a lo largo de todo este tiempo donde tiene razón es que básicamente se está criminalizando a Rusia y a los rusos y que hay como una rusofobia en occidente y esta es una de las de las y es verdad porque es verdad porque mucha gente se piensa que los rusos son malos los rusos no son malos o sea la gente de a pie el pueblo ruso no es malo son gente como nosotros vale o sea son gente normal y corriente como nosotros que va a su trabajo que tiene sus negocios que hace sus cosas que ve Netflix y que le gusta yo que sé comer palomitas e ir al McDonald's no es gente distinta a nosotros a los europeos o a los españoles son gente que tiene sus cosas y hacen sus cosas normal no deberíamos de criminalizar a los rusos por lo que hace su gobierno entonces bueno que ha pasado que una asociación de usuarios ha demandado a Netflix por haberse ido de o sea bueno por haber suspendido no por haberse ido sino por haber suspendido el servicio vamos a ver como es esta noticia y que dice la demanda fue interpuesta ante un tribunal de Moscú en donde se argumentó la violación de los derechos de los usuarios rusos tras la cancelación de los servicios de streaming vale estoy en el diario ASS no lo veis porque está un poco tapado por arriba pero estoy en ASS vale y bueno básicamente dice lo siguiente vamos a ponerlo así para que lo veamos bien vale la cancelación de los servicios de Netflix del territorio ruso ha causado molestia en los miles de usuarios que contaban con la suscripción al servicio razón por la que decidieron interponer una demanda en contra de la compañía norteamericana por una cifra superior a 733 mil dólares 60 millones de rublos según dio a conocer la agencia TASS el abogado Konstantin Lukoyanov Lukoyanov explicó que la decisión de presentar la demanda se debe a la cancelación del servicio de la plataforma de streaming viola por completo los derechos de los usuarios que contaban con una suscripción a la misma vale probablemente probablemente este abogado se haya leído los términos y condiciones de Netflix y en ningún término de contratación de servicio de Netflix cuando tú contratas te dice que lo vayan a que vayan a suspender sus servicios por un motivo random que los usuarios no tienen la culpa vale porque los usuarios están pagando su suscripción los usuarios estaban consumiendo el producto y ellos no tienen la culpa de la coyuntura probablemente no haya un término en los servicios de Netflix cuando tú estás contratando Netflix que diga que los servicios estarán bajo demanda dependiendo de la coyuntura política de cada país probablemente no vale probablemente eso no lo ponga y seguramente este abogado se esté refiriendo y esté alegando esta causa legal no puedes quitarme el servicio porque tenemos un contrato tenemos un contrato de tantos meses o un contrato un contrato de estos de permanencia no de permanencia sino de es un contrato que según pasa un mes se renueva solo vale tenemos este estos tipos de contratos entonces con este contrato en la mano y sin ningún tipo de de cláusula que yo haya firmado a la hora de hacer el contrato en la que diga que según la coyuntura de mi país tú me vas a quitar el servicio pues esto sería ilegal vale este contrato se estaría incumpliendo ojo que Netflix tiene todo el derecho del mundo a irse si quiere porque entiendo porque lo hace quiero decir si yo tengo que estar en este país y este país y al estar en este país tengo que pagar impuestos en este país y lo que estoy pagando de impuestos va a repercutir en hacer daño a otro país mediante una guerra entiendo la motivación de Netflix pero si eso en los contratos no está pues no está pues esto sería ilegal vale tú no te puedes ir porque tú tienes un contrato conmigo vale hazlo de otra forma hazlo más para lo latino o presenta otro contrato vale para que la gente firme y que les vas a estar suministrando el servicio durante X meses hasta que la situación mejore o lo que sea pero tú no puedes romper un contrato de manera unilateral dice no aplica porque tu país está en sanciones económicas es que es eso es que es eso yo no sé yo no sé cómo se puede mirar de manera legal esto habría que hablarlo con Laga o con Nico habría que hablarlo con alguien que sepa de este tipo de cuestiones pero vamos yo creo que va por ahí si en los términos y condiciones no pone que te puedo el servicio estará sujeto a las vicisitudes políticas de tu país si no lo pone claramente pues lo siento pero tú no te puedes tú no me puedes negar el servicio porque yo lo he pagado o no es que yo lo haya pagado es que yo tengo un contrato contigo que pago mensualmente vale y dentro de ese contrato dentro de ese contrato además pone que yo pago mensualmente o sea que es un contrato que puede incluso ser de por vida y o bien haces otro contrato que me obligas a firmar para darme para seguir dando que eso seguro que está vale seguro que las cláusulas de Netflix hay una que dice seguro porque eso están prácticamente todos los términos y condiciones de todas las apps y de todas las los servicios de streaming y de todo hay uno que dice que se podrá cambiar los términos y condiciones para adaptarse a nuevas situaciones y tú eso lo firmas o sea tú firmas que estás de acuerdo en que eventualmente se cambien los términos y condiciones y te hagan firmar otro contrato entonces ahí podría fíjate que tontería Netflix no podría haber pensado así o sea bueno para irme tengo que hacer firmar a la gente otro contrato para ofrecerles durante un tiempo el servicio pero que sepan que el servicio se va a acabar vale y que tienen y si quieren durante ese tiempo ver el servicio o sea consumir ese servicio tienen que firmar este nuevo contrato es tan sencillo como eso los términos y condiciones de todas las aplicaciones pueden cambiar por eso de repente cuando os dan una actualización te dicen de aceptar nuevos términos y condiciones porque son nuevos contratos vale la gente lo que pasa es que no se los lee pero es lo que hay bueno dice hoy presentamos una demanda colectiva contra el servicio American Netflix ante el tribunal de distrito Hamovnicheski de Moscú la demanda se basa en la violinización bueno violación porque en este caso no estamos hablando de personas sino de derechos Youtube no me censures de los usuarios rusos en relación con la negativa unilateral de Netflix de prestar servicios en Rusia afirmó de igual manera la parte defensora afirmó que la gran cantidad de reclamos que se han presentado los usuarios alcanzaron la suma de 60 millones de rublos cifra que alcanza los 733.722 dólares fue a principios de marzo cuando Netflix decidió salir del territorio ruso debido a la invasión de Ucrania decisión con la que decidieron cancelar un importante número de proyectos a futuro que tenían en aquel país destacando varias producciones en ruso ya sabéis que Netflix tiene esta política que me parece perfecta cero problemas ahí Netflix chapo chapo por Netflix que es esa política de hacer contenido regional o sea es promover el contenido regional me parece fenomenal porque además ellos saben que promoviendo el contenido regional aparte que van a ser más aceptados a nivel regional aparte de eso saben que si hay un proyecto que tiene mucho éxito en un país poder extrapolar ese proyecto a otro país ¿sabes? eso está muy bien y ahí cero problemas bueno pues Netflix ha cancelado todos los proyectos regionales que tenía en ruso entonces yo eso todo eso lo puedo entender porque la compañía hace con su dinero lo que quiera y si quiere retirar los proyectos perfecto pero aquí el problema son los contratos el problema son los contratos ese es el tema aquí de lo que estamos hablando es de romper contratos si yo tengo un contrato contigo y tú no me has hecho firmar ningún otro contrato tú me tienes que dar el servicio porque tenemos un contrato me tienes que dar el servicio y eso yo creo que va a ser un poco por donde van a tirar con esta demanda de todas maneras lo veremos veremos qué es lo que sucede pero esto es lo que está pasando y hay muchas empresas que se han ido y probablemente esta no será la primera ni la última noticia que tengamos de asociaciones de usuarios rusos que están demandando a empresas para que les den su servicio que ellos tienen ese contrato o lo han pagado porque por ejemplo pensad que Disney Plus tiene la opción de pagar por año tú puedes te hacen una rebaja y tú pagas por año en vez de por mes o sea creo que al mes vale no sé si 8, 9, 10 euros una cosa así y por año creo que valía 70 o sea es una rebaja considerable de pagar 120 que te podría costar al mes a pagar un poco más de la mitad yo creo que es 80 o algo así valía yo creo que es una oferta muy buena entonces hay gente que lo paga por año y tú ahora decides que me lo quitas y yo ya tengo un año pagado por adelantado no sé yo me parece un poquito injusto o sea vale que la situación de mi país y todo lo que tú quieras y mi gobierno son unos hijos de puta están invadiendo otro país vale todo lo que tú quieras pero tú tienes un contrato conmigo como usuario como particulares pues lo tendrás que cumplir entonces me parece bien y yo creo que esto no será la primera ni la última vez que vamos a ver demandas similares y si esta prospera y si esta al final queda en en queda queda beneficiosa para los usuarios pues probablemente veamos más así que me parece bien Vicky siempre está la posibilidad del fuerza mayor pero a lo mejor si lo están haciendo es porque no estaba eso en contrato Fernando si lo están haciendo si hay un abogado que va a defender estos contratos es porque seguramente no esté en el contrato de Netflix y sea un error por parte de Netflix sabes sea un error por parte de Netflix hicieron pena por Netflix totalmente y algo del parche yo aquí estaría con la gente que está demandando un servicio que tienen un contrato es así veremos a ver exactamente de Fernando Silva a ver si hay un abogado que ha decidido tirar con esto para adelante es porque se ha leído en los términos y condiciones y si se los ha leído y ha visto que se puede tirar para adelante yo creo que lo estará haciendo tan tranquilamente ya está dice dice Gislon Gilson uy y qué pasaría si los clientes dicen na 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 mi servicio por un año o mi dinero y el contrato es claro en que no hay devoluciones pues nada pues oye que la justicia hable que la justicia hable ya está que la justicia hable yo no sé yo aquí no tengo yo no tengo o sea vamos a ver me gustaría que ganara la gente me daría cero pena por parte de netflix pero bueno si gana la gente pues pues mejor pero ya os digo esto son cosas que usen torrentizos y pobres rusos siempre los que dará netflix correcto muchas gracias marco tauma muchísimas gracias por tu suscripción muchísimas gracias un besazo enorme dos mesesitos bueno chicos nada le doy a la out pero bueno tenemos esta noticia curiosa le doy a la out lo doy a la out